si me están atacando no puedo pedir vehículo, que bien, pero quien más, ay, ay, dime que es un coche, si, si, hola vamos por el, uu, que me ha sacado de ventaja, que flipas, pero bueno, a ver si puedo trincar bien, ya espero que, oh, no, mi coche, ponte derecho, ahí estamos, ahí estamos, esperemos que, tosti, esperemos que todo este tiempo que estoy invirtiendo, no sé, para que al final me maten, tío, y otra vez, pero bueno, eso es lo bueno, vale, allí hay puntos azules al final del camino, no sé si como llega allí hemos perdido, no lo sé, vale, se ha volcado, parece, pero creo que va a llegar el cabrón, eso es mío, si ha salido por los aires, tío, vaya serpentina de carretera de mierda, tío, venga, venga, como llega allí creo que la hemos cagado, no, pero que mierda ha pasado, hay una piedra, tío, pero que crees, todo va en contra mía en este juego, eh, guau, tío mierda, ahora me he metido por dentro de una valla madre mía, madre mía, el nato se me va, el nato se me va, el nato se me va ya no, pero por qué se da la vuelta al puto coche, tío, vas a perder la rueda reventada o qué joder, tío, venga ya, loco no me deja, no me deja, mira, la moto delante, pero bueno, tío, venga ya, quítate de media asquerosa mata a Durango, vale, ya voy, ya voy de camino vale Durango, vale, hay un helicóptero que me está haciendo la vida imposible, que tendrá que matar, tendré que matarlo, pero yo voy por Durango, porque yo pienso que yendo por Durango, vale, me da la misión, ella, a ver si puedo colarme por aquí al lado, el helicóptero no para de dispararme al helicóptero de la gran puta vale vale uy venga, venga, Durango, Durango, que voy por ti, Durango va a estar al mierda del Durango, tío, por aquí, ¿verdad? venga, que me dé la vida, tío venga, que ha muerto ya, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, claro, ha muerto Durango, tío hijo de puta ya no existe eso del sexo seguro, ¿verdad, Durango? a saco, Paco, ya te digo, tío madre mía misión complete, ¿quieres guardar? no, porque voy a guardar ahora, voy a recuperar mi vida mis armas eso es, y ahora sí guardo nos pilla garchando además de verdad, ¿eh? nos hemos pillado garchando, pero a lo bueno, vamos, a lo bueno vale, a algunos les gusta caliente, ¿eh? ahí lo hemos dejado bueno, pero ya tenemos aquí estamos en la zona esta, ahí está la lancha a ver dónde tenemos que ir ahora vamos a ir, hoy estamos haciendo principales, ¿vale? ya de secundaria, vale, mira, tenemos que ir donde mismo o sea, estamos aquí y tenemos que ir donde mismo vale, podría ir desbloqueando refugios y eso, pero por ahora vamos a seguir mientras no nos ponga el juego muy difícil, vamos a seguir vamos a hacer otra misión vamos a donde mismo, ¿vale? vamos a la lancha o no manejo o no está muy pulido en este juego todavía no lo sé, es lo del gancho, ¿vale? tiro lo del gancho y no sé que es verdad a ver, vamos a ver ¿qué van a ver? tío, ¿qué hace cojones? ¿tú no duermes? hombre, dormío, tío pero se va a ver si son casi la una hasta ahora quiere que esté dormido, tío me acosté anoche que era no eran ni las tres, tío no, mentira no te voy a mentir me acosté a las 5 de la mañana porque vi una película después del directo no quise ver una película porque vi una película española que no me gusta mucho el cine español pero bueno que se llama a quien hierro mata o algo así que son dos horas la peli, ¿vale? viniclo hasta no dormir ya ves vale, ¿y tú cuando descansas? coño, yo lo estoy diciendo, tío 5 de la mañana yo es que no soy tampoco de dormir una cosa sobre sobre ultra mega exagerada mira, aquí hay una caja de misión ¿vale? dos cajas de coca de 15 y allí delante hostia, esto no anda porque se ha salido el agua, tío no funciona, loco y allí delante ya, pero el cuerpo yo, sí, yo ahora me ahora mira son casi la una ahora mismo ahora lo que hago es que después de comer después de la comida me está muy lejos de eso para ir andando, tío voy a hacer la misión principal y ya me he hecho una siestita como otra película hombre, cómo estamos ¿sabes? los pantalones de campana del colega son brutales son la polla, tío no, la verdad es que el juego está chulo, eh lo que pasa estamos hablando que es de un juego ya que tiene 15 años o más anda como el Michael Knight qué rico, pero anda, si viene por mí parece, ¿verdad? vamos a la misión tan esperito menudo revuelo has armado rico la policía y el ejército están arrestando a todo lo que se mueve está claro que Mendoza está nervioso así que ahora vamos a echarles un cable a los guerrilleros Esperanza ha llegado a un acuerdo con unos traficantes de armas ha realizado el primer pago de cierto armamento con el que los guerrilleros esperan a hacer oye, Bambit tío, que te vaya bien gracias y tú vas a asegurarte de que todo vaya bien ¿por qué? porque la factura la paga el tío Sam por eso tu trabajo es mantener con vida esperanza y asegurarte de que los buenos se hagan con el dinero y las armas aquí tienes tu préstamo verás que no tiene ningún arañazo ni abolladura cualquier desperfecto me lo cobraré de tu culo ¡Ja! ¡Menudo sentido del humor! ¿No te encanta? un helicóptero vale vamos a leer la misión no tengo esperanza en el cruce del Alcázar vale me gusta ver la misión porque después hay detalles que no la guerrilla ha negociado un acuerdo con los montanos para comprarles armas escolta a Esperanza hasta el encuentro con los montanos y asegúrate que todo sale según lo planeado objetivo reúnete con esperanza en el cruce del Alcázar vale el objetivo por ahora es reunirme con esperanza punto y pelota y en este helicóptero tenemos para disparar también vamos allá que grande los juegos que se pueden volar tío que puedes ver el mapa desde tantas perspectivas tío o sea porque yo muchas veces me pongo a pensar o sea todo lo que vemos ahí abajo desde aquí tú bajas y te toca patearlo o sea es que es un mundo vivo es grandísimo pero vamos para el cruce del Alcázar que ah mira si es ahí mismo ya el cruce aquel que hay ahí eso es llamado el cruce del Alcázar pero si es un cruce de camino ahí de campo Battlefield total hostia no le he hecho yo horas al Battlefield Vietnam y al Battlefield 2 y no precisamente en su época sino tardío tardío vale aterricemos en este cruce hay que ser muy exigente con aterrizaje o da igual un poquito más adelante un poquito más atrás tengo que cuidar con los vehículos a ver ¿por qué? ¿por qué misión fallida? no me joda que he matado a la tía la aterrizada ¿estaba debajo la tía? ¿no o no? ¿sí? ¿sí o no? madre mía creo que sí creo que le aterrizan en lo alto creo creo que la tía estaba debajo y le aterrizan en lo alto me parece o sea que me la ha cargado vamos sí yo creo que me la ha cargado estaba ahí la tía así como esperando y le aterrizan todo el geto ¿sabes? me parece ha ido la pelu ya jajajaja fíjate ¿verá cómo estáis la tía esperando? claro le aterrizé en todo el cráneo ¿sabes? lo que pasa es que no se ve hasta que están muy cerca entonces igual que los vehículos no aparecen hasta que tienen cierta distancia pues la pava igual fíjate ¿ves que no se ve nada? pues mira vamos a acercarnos mira ¿la ves ahí ya? mira ¿veis? antes le aterrizé en toda la cabeza creo parece que nos van a dar ahí los vehículos vamos a quitarlo de la carretera ahí 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 y ahí ahora sí ¿ves? la aterrizé encima tío un millón de dólares en billetes usados un pequeño precio a pagar por una revolución ¿no es cierto? depende de quién pague vamos ah mis disculpas así haremos esto entramos en el cañón los dos solos habrá dos camiones les damos el maletín nos dan los camiones nos marchamos en los camiones fin de la historia así que vámonos ¿y el helicóptero? bueno ¿se queda ahí? cojamos mi vehículo esos tipos ya están bastante nerviosos bueno vamos escolta francesa al traficante de armas vale la misión ahora es esa ¿no? escolta esperanza va traficante de armas ya está te veía un palito ¿no? vale está cerca me saca de puta madre me gusta el mapa tío es que a mí me gustan mucho los mapas de selva de hecho si me gusta más Red Dead Redemption que el GTA es por eso porque estás en el campo sí hay hay urbe ¿no? hay hay ciudades pueblos pero lo que predomina es el campo el aire libre eso me gusta en los juegos ¿no? la naturaleza vale ahí están los tíos vamos a ver qué pasa cuánto me alegro de hacer negocios contigo esperanza como siempre me permites cuéntalo si quieres por favor ¿dónde estaríamos sin confianza? ¿tienes los lanzacohetes? Sam 3 todavía con su envoltorio en los camiones ¿me permites? por supuesto que lo disfrutes espero que estéis de frutísima madre ¿qué tal Yokura? ¿qué ha pasado? ah mira nos han tendido una trampa vas a saludar que estoy currando porque ya me he perdido de otra noche me he perdido ah vale gracias vale tenemos que hacer entonces ahora mata a Sancho y recupera el dinero vale pues vamos por Sánchez duele la pava ¿no? la pava es aquí hostia puta ¿habéis visto que me han tirado una de esos justo ahí? están bombardeando ¿eh loco? vamos por Sánchez que vaya y delante ¿vale? va escoltado como todos para para ahí estupendo genial oh se me va se me va necesito va como te rompan el vehículo claro mientras coges el otro vale vale me indica aquí un punto negro pero los puntos negros son que te ayudan a la misión según parece no sé que habrá aquí que me ayude a la misión ¿verdad? ya gracias por eso ah nada nada para eso estamos tío se ha encargado esperanza loco ahora vale vale nada debería de montarme con ella no creo no hasta luego yokura pásalo bien tío dentro de lo posible vamos esperanza venga me monto contigo aquí ah no no se puede venga pómonos no aquí no joder tío así podemos enganchar al pavo no quiero tirar por ahí pero no no voy a tirar por ahí no sé si ahí habrá una salida para cortar el camino puede ser que sí sí la próxima vez si me matan tiro por ahí no sé ni cómo me ha salido pero ahí estoy ja 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 ese coche ha parecido ahí de la nada ¿habéis visto? de la nada vale ¿podré meterme en el vehículo de Sánchez? es que no puedo disparar entonces sería a ver si pudiera si hubiera fallida ¿por qué? ¿qué ha pasado? le tengo que meterme en el vehículo tío es que no no se puede disparar desde el auto entonces no se bueno otra vez venga vámonos a ver si puede ser wow no se si por aquí en verdad hay que cogerlo muy perfecto para que salga bien la la ruta de acortar camino pero bueno igual que supongo que aquí igual ¿no? claro corta camino pero tiene que salir muy bien la jugada así lo puedo meter en el coche de Sánchez bueno pero bueno pero bueno tío déjame eh Sánchez está atrás ¿qué ha pasado? me lo quedaré como paga y señal pues yo no mato a Sánchez la vida de Sánchez estaba ahí misión completa no no quiero guardar tengo para guardar ahora a ver ahora guardaremos esto ¿dónde estoy? vale estoy aquí eh bueno a ver chicos son una hora y media llevamos más o menos algo menos mira a la izquierda tengo puntitos azules vamos a ir viendo y me voy acercando a la misión principal y hago a ver cuántas llevo llevo 8 misiones completadas según he leído el juego tiene 21 vale vamos por aquí vamos a ir a pie ¿vale? no tengo prisa no tengo prisa ahora ya he hecho dos o tres misiones principales ya estoy satisfecho no quiero morir ahora a ver si no guardo la partida a ver si cuidadito vale voy a coger ese vehículo si me dejan aunque tenemos que usar el agua vuelve aquí cerdo oh muy alto creo ¿verdad? pues he aterrizado aquí tío si vení a ver por ahí tranquilito y mira aquí soy he caído del cielo y ya está tal cual vale a ver ahí en el agua hay un paquete de los subterráneos supongo ¿vale? vamos por aquí por la orillita si puedo no 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 vamos a salir vamos a ir tranquilito buceando ya sabemos que el personaje nos ahoga oh como me están bombardeando chicos muchas gracias GP3 Gis o Gis muchas gracias por el follow de verdad bienvenido y aquí estamos jugando a la Xbox clásica al Jazz Chaos y el paquete debe estar por aquí si buceamos quizá lo podamos ah mira a ver se indicará que fuera algo se verá a ver no se vamos a bucear como no nos vamos a ahogar nos vamos a buscar tiene que estar por aquí ahí me están tirando pepinazos pero bueno yo supongo que aquí bajo agua no llegará vale está atrás está para allá el paquete no lo veo ah y ese era dos cajas de circuito vale y ahora pues vamos como aquí no nos dan los de estos de helicóptero vamos a ir buceando tampoco nos ahogamos somos inmunes por toda la cara pues vámonos así tranquilitos bajo agua hacia la misión principal y vamos a ver si hacemos otra o un par de ellas más antes de irnos a comer vale pues llevamos ocho son veintiuna por lo menos tienen las vías hechas y no son muy complicadas claro este juego tío que vida hubiese tenido más si hubiesen agregado secretitos y eso por ahí que a lo mejor los tiene pero que por ahora ya todo lo que se ha minado todo lo que he explorado me parece a mi que pocas cosas de las que no te indican se 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 pueden encontrar ¿no? ya se ha ido el helicóptero parece cuando hemos entrado en la zona esa se ha ido se ve que tienen como una tristición virtual ¿no? vale puedo coger esos dos puntos azules que hay ahí a la izquierda que serán también parte de misiones de las secundarias claro y me voy quitando cosas de encima si no hago las 10 misiones pues no las hago vale GP 3G dice de nada juego bueno para su época no es mal que alargaran la saga pues mira es una saga que yo tenía pendiente GP o GP como quieras que te nombre y y que lo empecé a jugar en plan random en plan bueno vamos a ver qué tal el juego tal y cual si solo por llegar un ratito y al final digo hostia me está al final me está divirtiendo ¿no? que es de lo que se trata muchas bueno aquí lo hemos estado viendo las físicas del juego no es que sean lo mejor pero oye tampoco lo eran las del driver de PSX de Playstation 1 y y era una maravilla de diversión y al final te tienes que quedar con eso ¿no? con la diversión que te da los juegos y la verdad es que es bastante divertido tío a mí el juego parece súper divertido en serio lástima eso ¿no? que que el ambiente selvático sabático que tiene que me encanta porque en la época en un GTA esto no lo veía veía muchos edificios y eso pero a mí me gustaba más el TP GP ¿no? vale GP o GP GP venga vale veía más que nada edificios ¿no? pues el hecho de ver selva y eso me gustaba siempre más y claro muchas ganas de ver la evolución de la saga hombre no me voy a jugar el 2 en cuanto termine este porque me gusta dejar siempre cambiar de género también ¿vale? no de género sexual ¿eh? sino cambiar de género y pero sí que me han dicho que la evolución del vale el default food está para allá hay una caja azul vamos para allá a pesar de los pesares a la derecha un poco hostia me ha tomado el árbol otro árbol madre mía vamos por aquí ya está de fuego vamos al punto azul que es el objeto oculto oculto bueno el mapa te lo indican ¿no? pero bueno que son los juegos ocultos no los coleccionables que a su vez son misiones secretarias oh aquí no vamos a poder subirlo en el vehículo porque eso va a estar ahí en alto así que aquí te quedas podemos subir por aquí en plan skyrim un helicóptero tío ya empezamos empezamos a bombardear ahora tío que no guarda todavía la partida no salta aquí por eso no a ver a ver a ver si me deja subir vale perfecto de puta madre vale pues el coleccionable está por aquí a ver si lo vemos verá las cajas estas de coca ¿no? no lo veo ah míralo coño está aquí hostia mira anda una nueva quiero una super arma vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver